¡Hola, hola! Yo soy Lessi y bienvenido seas una vez más a este canal. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta nueva familia. Nuestra aventura de hoy es el ecoparque. Ahora nos encontramos en el ecoparque. Antes era el jardín zoológico. Ahora han querido rescatar a los animales que vivían acá. Algunos ya se han reinsertado en la naturaleza y otros no es posible hacer eso debido a que han nacido en cautiverio. Pero algo muy interesante son esta infraestructura, podemos ver en todo el ecoparque, fueron creadas por Eduardo Holmberg. No sé si estoy pronunciando bien. Pero por Eduardo Holmberg. La idea de esta persona era que cada animalito tenga una infraestructura similar al país de donde proviene. Por eso aquí podemos ver esta casita musulmana, con inspiración musulmana, ya que aquí al lado tenemos a los camellos. Está con su patita estirada. Es su patita. Es su patita. Me hace muy feliz ver a los animales. Me rellenan, me recargan, no sé. Aquí hay otros. Está sacando su lengüeta. Cóndores. Cóndores en Buenos Aires. Acá atrás podemos observar el Templo Vesta. Este templo que hizo se construyó pensando en las mamás que vendían al ex jardín zoológico a visitar. Era una sala de lactancia. En 2019 esto se convierte en una biblioteca que guarda mucho conocimiento y ciencia acerca de los animales. No sé si logran ver ahí, por ahí, hay un animalito que está nadando felizmente, que según yo es una rata gigante. Porque tiene una cola enorme cuando sale del agua. Ah, hay dos. Tiene una cola enorme, pero son así como del tamaño de un conejo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿La pueden ver? No sé qué son. Y no encuentro su cartelito. Miren, miren, miren. Son así de grandes, pero tienen una cola gigante. No triadicen por aquí. Alguien dijo que son útres. Miren su cola, ¿la ven? Pero así son increíbles, son muy lindas y tiernas. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y compartir este video para llegar a más personitas. Otro animalito que sigo sin saber qué es, son estos que son un poquito más grandes que un conejo. Ya, todos son como conejos. Y están aquí libres, en todo el parque. Hay un montón, así están en todos lados. Son muy hermosos. Al principio pensé que eran canguros. No sé por qué. Parecen, parecen jochicitos. Pero, ¿cómo se llamarán? Sí, está comiendo. Miren, se debe estar tirando conmigo. Ah, mira, ya hay uno caminando. Dos caminos. Están chochos, nos llevaremos uno a la casa. Esto que vemos acá atrás se llama La Glorieta. La trajeron con la intención de que sea como un salón de música para amenizar las tardes. Eso era lo que pensaba uno de los directores del ex jardín zoológico. Aquí hacía tocar a la banda del ejército los días domingo, jueves y feriados. Esto en 1904. Este se llama halcón peregrino. Es hembra en este caso. Y la rescataron de una persona que la tenía como mascota. Entonces, ya lleva cinco años aproximadamente del ecoparque para rehabilitarse. Le explicaban que físicamente está muy bien, cuidada, es capaz de todo y además tiene cinco años, está en la mitad de su vida. La razón por la que se quedó en el ecoparque es porque tenía que rehabilitarse de la manera psicológica. Ya que es un ave que no podía cazar, no sabía eso, sino que pensaba que mamá y papá halcón les darían su comida siempre, ya que el ser humano siempre le daba la comida. Ahora que ya está rehabilitada, en un par de meses ya la van a soltar en su hábitat natural. Y nos contaban un poquito del ave que dice que es una ave rapaz, que es carnívora, y caza desde las alturas en picada. Llegan a hacer la picada a unos 300 kilómetros por hora. Son muy forzudos y la manera de cazar obviamente es con sus garras. Había un niño que dice que tiene de mascota un conejo y estaba muy preocupado por su conejo porque le dijeron que acá en Buenos Aires es común ver a estos halcones y que cazan a sus presas, ¿no? Entonces, desde las alturas de los edificios, entonces el niño estaba muy preocupado porque se lo lleve a su conejo. Pero, si tú tienes un conejo, no te preocupes, porque el conejo es muy grande para esta especie. También un dato muy interesante es que estos halcones ayudan a controlar el crecimiento poblacional de las palomas. Así que por eso son buenas en las ciudades. Lo bueno es que no están en peligro de extinción, pero hay que tener en cuenta que obviamente no son mascotas, surten. Como podemos observar, en todo el ecoparque existen cuadros de información, así también como materiales didácticos como estos para enseñar sobre la educación acerca de la fauna y la flora silvestre. Eso es muy importante a la hora de hablar de conservación. ¿Qué es el ecoparque? ¡Qué cool! Miren, esta es esa foquita. Acaba de lanzar agua por su boca. Es mecánica. Y los niños allá... Los niños allá la están manejando, ¿ves? Es interactivo. ¡Qué problema! ¡Ah! Y allá hay una torta. ¡Ah! Echa agua por la nariz. ¡Qué cool! Y bueno amigos, espero les haya gustado. No olviden dejar su like y compartir para llegar a más personitas. Nos vemos en la próxima. Nos vamos. ¡Ah! ¡Nos machamos!